Sigamos a los parties con el más que suena No sacan los flashes, no buscan la nena Porque todos estos gatos no miran la cadena Si no se le aguantan, que no busquen problemas Hay una nena problemática mirándome Dice que tiene novio, pero no le creen Con un par de tragos encima pa' sentirse bien Es una torre afineosa, viva y cada quien La noche se convierte en fiera La baby no anda con cualquiera El maquillaje lo trajo en su cartera Está puesta pa' romper la discoteca La noche se convierte en fiera La baby no anda con cualquiera El maquillaje lo trajo en su cartera Está ready pa' romper la discoteca Y cuando perrea ella me pide que le baile La conocí pa' bueno aire Ella se transforma y me dice papi, gale Tal vez que yo soy su hunter La atiendo como ella necesita Prendiendo mami una fumadita Desnuda, tú te ves más rica Tengo lo que tú necesitas Fuma, toma, baila y llama, termina la noche Porque sabe que conmigo la cierra con broche En mi cama, abuela, tú se le caigo en un toque Y me voy de día haciéndote mía Dame una chance, quiero perderte Todo esto un poco, quieren llevarte Pero tú eres para mí, vamos por el vía Tengo la mano mía, estoy subiendo con el creep Tengo la jota más que suena con el teao En la noche se convierte en fiera La baby no anda con cualquiera El maquillaje lo trajo en su cartera Está puesta pa' romper la discoteca Quieres, 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 quieres reggaeton Estoy pensando en ti mientras prendo este blon Esto está cabrón, andamos a lo matón La lena está fina, vale más que un millón Quieres, 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 quieres reggaeton Tienes las pistolas en la cartera, lo imputo Nena como alante que salieron de prisión Es un bombón En la noche se convierte en fiera La baby no anda con cualquiera El maquillaje lo trajo en su cartera Está puesta pa' romper la discoteca En la noche se convierte en fiera La baby no anda con cualquiera El maquillaje lo trajo en su cartera Que está ready pa' romper la discoteca Este es el big one El maquillaje lo trajo en su cartera 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 Y 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 el maquillaje lo trajo en su cartera Gracias.